Vamos a continuar aquí con la otra parte del directo, ya que estamos todavía hablando acerca de las compañías y los videojuegos. Señores, yo insisto, vea, lo que ha hecho Microsoft en la presentación a finales de julio con su Xbox Game Showcase. Es muy raro, señores, es muy raro, eso no lo podemos negar. Lo que presentaron ahí fue muy extraño, publicidad engañosa, ¿qué más se vio? Falsas expectativas, manejo ahí de esa etiqueta lanzamiento exclusivo para consola. ¿Cómo que lanzamiento exclusivo para consola? Igual eso está saliendo para PC, señores, es muy raro lo que está haciendo, señores. Y quiero compartirles con ustedes el siguiente artículo del por qué, lo que nosotros ya hemos comentado. A los de Microsoft no les está importando la Xbox Series X, no les está importando. Hicieron dos presentaciones en donde decían que estaban corriendo sus juegos en la consola, cuando a la hora de la verdad se les descubrió que estaban corriendo en PC. De hecho, el Hello Infinite estaba corriendo en un PC equivalente a lo que iba a ser la Series X. Y señores, eso gráficamente fue terrible, terrible. Señores, voy a compartirles el siguiente artículo para que lo analicen, para que ustedes vean si es necesario gastarse la plata en una consola de Microsoft. Yo, en mi opinión, prefiero armarme un buen PC, me sirve para trabajar, para hacer streams, para jugar juegos, para un montón de cosas. No solamente jugar videojuegos que sé que van a salir también en PC. Señores, artículo fuerte para que piensen un poquito porque es nuestros bolsillos. E insisto, esta vaina ni siquiera es bueno para los usuarios de Sony. Porque por eso vimos ese State of Play del día de ayer, que fue bastante mes, señores. Fue un desastre, por no decirlo más. No hubo absolutamente nada. Señores, ¿por qué a Xbox no le importa si compra la Serie X? Señores, un titular muy fuerte, muy fuerte y que nos puede dar luces acerca de la que ya hemos comentado aquí en el canal. Es que esa presentación del Showcase, eso no fue normal. No fue para nada normal. Vamos a empezar. La Xbox Series X es, en teoría, la respuesta de Microsoft a PlayStation 5 de Sony. ¡Ojo, señores! Pero la compañía parece competir por el éxito de una plataforma diferente sobre su consola de próxima generación. El Xbox Game Pass. Ahí está, señores. Por eso hemos visto lo que hemos visto de Microsoft en estas últimas dos presentaciones. Yo el día de ayer les decía, vea, ojalá la próxima presentación de Microsoft ponga contra las cuerdas a Sony. Pero, señores, eso no va a pasar. Parece que no va a pasar. Porque esta gente de Microsoft está enfocada en ofrecer el servicio de Xbox Game Pass. Como lo decíamos en la vaina, en el artículo anterior. Por eso Apple seguramente le puso zancadilla. Por eso Microsoft está tan ofendido con los de Apple. Porque esta gente de Microsoft son unos genios corporativos. Unos genios en los negocios. Ellos saben que producir consolas es muy costoso y que da pérdidas. Por eso nosotros vemos como en todas las generaciones de Xbox dejan las consolas abandonadas a media generación. Así los fanboys de Microsoft no acepten la realidad. Ellos dejan de producir consolas incluso antes de terminar la generación. Dejan de producir juegos para esas consolas. Y se enfocan en la próxima generación. Esta vaina del Xbox Game Pass es una movida corporativa muy, muy bien elaborada. Muy genial, por decirlo así, para hablarlo en términos pero empresariales. Esto no beneficia a los usuarios. De hecho, ¿qué es el Xbox Game Pass? Es que por 10 dólares la suscripción te va a permitir jugar juegos que estén lanzándose o vayan a ser lanzados. Entonces, ¿eso qué significa? Que los jugadores no van a hacer colección de videojuegos. No van a tener necesidad. Entonces, ¿qué clase de jugadores son los que se están empezando a crear dentro de este servicio? Señores, eso abre la puerta para hacer otras interrogantes. El caso es que por eso Microsoft no ha presentado nada contundente con su sistema de Xbox Series X. Así se vengan aquí los fanboys de Microsoft a intentar defender y decir lo contrario. Aquí ya lo estamos viendo. La estrategia de marketing de Xbox está posicionando a Game Pass por encima de todo. Enfatizándolo como la razón para jugar en una consola de Microsoft. En lugar de los propios sistemas o los juegos exclusivos para ellos. Señores, ahí está. Por eso los de Microsoft están tan molestos con los de Apple. Porque a través del X-Cloud, Apple podían acceder a los sistemas iOS. Los sistemas de Apple. Las tablets, los móviles, etc. Es un mercado muy grande ahí. Toda la gente tiene móviles. Venga, vamos a ponerle videojuegos, le ofrecemos el servicio. Señores, eso es un billete muy grande que se gana la compañía. Sin tener que invertir en producir hardware. Que el hardware da pérdidas. Ahora, esto es muy malo también para Sony. Porque si no hay competencia. Porque a ver, Nintendo puede competir con Sony. La realidad es que no. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace Sony? Puede sacar un hardware muy costoso. Puede sacar juegos muy mediocres. Señores, esto es un problema muy grande a la industria de los videojuegos. A nosotros como usuarios. El Xbox Game Showcase. A finales de julio. Microsoft mostró 27 revelaciones, actualizaciones y avances de juegos para Xbox One y Series X. Si bien los juegos exclusivos de Xbox generalmente han sido menos aclamados por la crítica que los de PlayStation. La esperada revelación del juego de Halo Infinite prometió un regreso a lo que hizo grande a la serie. Sin embargo, incluso eso no fue suficiente para impresionar. Ya que sus gráficos mediocres causaron una reacción de los fanáticos en gran medida negativa. Lo que vimos de ese showcase, yo insisto, señores. Eso no era normal. Eso no era normal. Seguramente esta es la razón por la que Microsoft está todo relajado. Dice, vamos a sacar esta consola. Pero están más enfocados en el Xbox Game Pass. Será por eso, señores. Con otras revelaciones importantes relegadas a pocos meses que breves, a poco más que breves avances. Ningún otro juego hizo mucho para mejorar el impacto general del escaparate, del catálogo. En cambio, Microsoft se basó en la mejor revelación del Xbox Game Showcase. El hecho de que todo llegará a Xbox Game Pass. Señores, si ustedes visitan la vaina de Steam, ustedes se van a encontrar todos los juegos dentro de Steam. Menos tres. El Forza, el Just Decay, creo que parece. Bueno, ese en el que nosotros vimos el tráiler de esa mujer cazando a un siervo y que resulta que... A un oso, un lobo y resulta que lo estaba comiendo un siervo. Algo así. Y el otro, el Fable. Esos tres no han aparecido ahí, pero ya estamos viendo que seguramente sí vayan a aparecer. Porque la visión que tiene Microsoft es que toda la gente que tenga un dispositivo que pueda reproducir videojuegos pueda suscribirse al Xbox Game Pass. Esa es la intención que tiene la gente de Microsoft. Gente que tenga un móvil, vea, móvil, vea, Tune, Game Pass ahí. Listo, venga, no se preocupe por hardware, nosotros corremos esa vaina. Usted hay que ser a jugar y a pasarnos los 10 dolaritos de suscripción. Señores, es una idea empresarial maravillosa. Lograron o pretenden lograr la integración de todos los dispositivos que hayan en el planeta para que la gente juegue. Señores, eso es una jodida movida empresarial muy importante, muy brutal. Y por eso es que están tan ofendidos con los de Apple. Porque Apple también es un mercado muy grande de gente que compra tablets, que compra móviles e incluso hasta computadoras, por decirlo así. Señores, una impresionante jugada de Microsoft. Pero por eso están tan relajados con su Xbox Series X. Sin un solo anuncio de juegos universalmente impresionante para asombrar a los fanáticos, Microsoft se inclinó mucho hacia el Game Pass como el punto de venta para sus consolas. El Game Pass, señores, es la puerta para que la gente compre consola. Pero no hay necesidad, porque esos juegos van a salir en PC. Por eso ellos decían lanzamiento temporal de consola exclusivo. Señores, es un desastre. A ver, ¿qué pasó aquí con la transmisión? A ver, ¿qué pasó? Vamos a recargar aquí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí está grabando, señores? ¿Hay YouTube? ¿Todavía está funcionando en YouTube? Yo espero que sí. Aquí hubo un fallo del OBS. Bueno, ahí sigamos. Listo. Señores, esta es la razón por la que Microsoft no se está moviendo tanto con la consola de Xbox Series X. Ahí está, señores, en toda la cara para los fanáticos que siguen defendiendo esa presentación de finales de julio. El servicio de suscripción brinda a los jugadores acceso a más de 100 juegos, incluidos los de terceros por solo 10 dólares al mes. Esto, señores, sí hace a los jugadores. La gente se va a meter a eso sencillamente para jugar rápidamente los juegos y ya está, salen. No les va a interesar los juegos. Esto significa que las empresas no se van a matar tampoco para diseñar juegos de alto presupuesto. Señores, esto afecta a la industria de los videojuegos de una forma enorme. Se van a relajar. Se van a relajar. La gente puede jugar por 10 dólares todos los juegos. No son suyos. Es un alquiler, es una renta. Tintín, juegan así a mansal, papapá, sale el juego. Ustedes creen que las compañías se van a esforzar en sacar juegos AAA impresionantes a través de ese sistema? Señores, yo no creo. Por lo que realmente no importa si una exclusiva de Xbox es particularmente buena. Claro, Halo Infinite puede no parecer tan atractivo. Pero si todo el juego se puede jugar por 10 dólares, ¿por qué no al menos probarlo? Esta actitud también parece estar dando a los desarrolladores propiedad de Microsoft. Más libertad para realizar proyectos más pequeños, señores. Nada de juegos AAA con presupuestos infinitamente gigantescos y que vamos a quedar asombrados por una capacidad visual impresionante. ¿Será por eso también que no quisieron activar el Ray Tracing? Porque es que les resbala esa vaina, ese sistema. Y por eso pueden optar por Ray Tracing que no sea nativo del juego, sino, como ya los comenté en ese directo, un Ray Tracing de un algoritmo inteligente que puede medir las luces del juego, pero que no hace parte del motor del juego. Lo hace, incrementa la capacidad visual, pero ya está. Señores, es muy jodido lo que se puede plantear aquí. En lugar de algo como The Last of Us 2, con sus valores de producción masivos y su narrativa valiente, Ray y Obsidian pueden producir títulos multijugador coloridos como Sea of Thieves y Aterra. Aterra. Por sí solos no venderán muchos sistemas, pero agregue un montón de estos bajo solo una etiqueta de precio y Game Pass comienza a verse bastante atractivo. Señores, ese es el negocio que quiere hacer la gente de Microsoft. Game Pass a mansalva. Por eso están metiendo con todos, con todos. Y aquí que no venga a decir, no, es que eres un hater, que yo no sé qué. A ver, señores, yo les recuerdo una noticia anterior. Vea, Sony y Microsoft anuncian colaboración para el sistema de juegos en la nube. O sea que, señores, puede llegar también a la gente de Sony. Podría llegar, pero ¿eso beneficiaría a la marca de PlayStation? No, eso perjudica a los jugadores. ¿Por qué? Ya lo vimos aquí en la noticia. Se van a relajar. ¿Para qué invertir un presupuesto gigantesco? Viendo que podemos vender eso a través del Game Pass, que la gente haga, juegue cortico ahí. Nosotros vamos teniendo el dinero. Menos esfuerzo, menos vainas para producir juegos grandiosos. Y ahí está el dinerito mes a mes constante. Porque, obviamente, me imagino que Microsoft le va a pagar a ellos unas regalías por esos juegos estar ahí en la Game Pass. Señores, ahí está el negocio de eso. Por eso están tan relajados los de Microsoft. Microsoft ha admitido que el Xbox Game Pass no es muy rentable, lo que no es sorprendente. Da la cantidad de juegos a los que da acceso a los suscriptores. En cambio, el Game Pass está destinado a agregar valor al ecosistema de Xbox. Esto explica por qué el Game Pass no llegará a Switch, ni a otras consolas que no sean Xbox. El servicio en sí lo está haciendo mucho bien. No, a ver, en sí no le está haciendo mucho bien a Microsoft. Pero, finalmente, está dándole a los consumidores una razón para comprar una Xbox en lugar de PlayStation, señores. Esto que está diciendo aquí, esto es retórica. Porque, precisamente, Microsoft está buscando estar en todos los ecosistemas. Algún día va a llegar esta vaina también a la gente de Sony e inclusive a los de Nintendo. Porque todo dispositivo que corre un videojuego, ahí van a estar ellos ofreciendo el servicio. Ya los de Apple le pusieron zancadilla. ¿Quién sabe qué es lo que se esconde bajo la mesa de esa decisión de Apple? Que, como vimos en el extracto de video anterior, no es como muy razonable eso. Pues no tiene como mucho sentido. Señores, ahí está la vaina. Vamos a terminar. La confianza de la compañía en Game Pass parece ser tan significativa que ha hecho que Xbox reste importancia a la próxima generación. La próxima consola de Microsoft se llama simplemente Xbox. Y muchas exclusivas de Xbox llegarán tanto a la One como a la Serie X y a la PC, desdibujando las líneas entre consolas y generaciones. Quizás en el futuro, lo que califica como una Xbox no estará determinada por la caja en sí, sino por el ecosistema, que es lo que finalmente está buscando la gente de Microsoft. Si tiene Game Pass, es una Xbox. Y Microsoft quiere que los fanáticos jueguen con ella sin importar su nombre o su hardware, señores. Se están ahorrando lo del hardware. Eso es lo que está haciendo. Eso a nivel corporativo es una jugada muy brutal. Muy bien hecha por la gente de Microsoft. Intentar llegar a un acuerdo con la gente de Steam. Intentar llegar a un acuerdo con la gente de Epic. Intentar mejorar su sistema de Windows. ¿Cómo es la de Windows? La del Game. Games Windows creo que se llama. Señores, ¿para qué? Para que todo dispositivo que pueda correr videojuegos los puedan jugar a través de la suscripción del Game Pass. Señores, es una jugada brutal empresarial. Ustedes imaginan cuántos jugadores hay de los diferentes dispositivos. Los que van a quedar relegados, ¿ahí quiénes son? Los de Sony y los de Nintendo. Ellos son los que van a quedar relegados. Mientras tanto, los de Microsoft se han apoderado de todo lo demás. Es muy brutal, señores. Es una jugada empresarial muy brutal. Y eso es lo que está impulsando. Y por eso, seguramente, es lo que hemos visto en las presentaciones, en las dos últimas presentaciones de Microsoft. Que a ellos realmente, pues, están más enfocados en ofrecer el servicio. Que la Xbox Series X sea una excusa para poder tener el servicio. Por eso su exclusivo lanzamiento en consola. Porque ya después llega a los otros sistemas. A PC y los otros juegos también van a llegar a la competencia en PlayStation 5. A excepción de, me imagino, el Halo, el Fable y ese otro que no me acuerdo cómo se llama. Señores, quiero leerles en la caja de comentarios. Esto no es bueno para la industria de los videojuegos. Seguramente vamos a empezar a ver más adelante el retroceso en la calidad gráfica de los videojuegos. Deslucidos, así como vimos en la presentación de ayer de Sony. Juegos que pueden estar en móviles, donde ya las empresas no van a tener así como, ¡Ah, qué pereza! Porque la gente, sencillamente, es para pasar un rato ahí cortico de videojuegos. No vivir la emoción de los videojuegos. Señores, esto se abre para un montón de preguntas. Mis amigos, estaré leyéndoles. Compartan, suscríbanse. No siendo más, me despido. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!